Bien amigos, bienvenidos al aula virtual de UNIGNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de Razonamiento Matemático de sexto de primaria el tema de principio de adición y multiplicación. Bien, aquí presentamos cuatro problemas propuestos. Vamos a empezar con el problema tres. ¿Qué nos dice el problema tres? Dice, nos dan esta figura de caminos con el que podemos ir del sitio A al sitio B y caminos que podemos ir de B a C y nos preguntan, ¿de cuántas maneras diferentes se puede ir de A hacia C? ¿Sí? Bien. Acá fíjate, de A a B habíamos dicho que tenemos cuatro caminos, ¿sí o no? Y de B a C tenemos tres caminos. Entonces la cantidad de posibilidades de A hacia C simplemente es el producto. O sea, cuatro por tres igual a doce. Claro, el producto de las cantidades de caminos que hay. ¿Sí? Bien. Ahora el problema seis nos dice, en una elección hay cinco cantidatos para presidente. Cinco para presidente, siete cantidatos para vicepresidente y cuatro cantidatos para secretarios. Bien. Y nos piden, ¿de cuántas maneras se puede elegir a un presidente y un vicepresidente y un secretario? Bien. Entonces simplemente es el producto también, ¿de acuerdo? O sea, sería la cantidad de posibilidades, vamos a ponerlo así. Es el producto, o sea, cinco por siete por cuatro. Y eso nos da, a ver, cinco por siete es treinta y cinco. Y treinta y cinco por cuatro nos da ciento cuarenta. Ahí está. Esas serían las posibilidades en tu pregunta seis. Ahora, la pregunta diez dice, ¿de cuántas maneras distintas pueden sentarse en una banca de cinco asientos cuatro personas? Cuatro personas, dice, distribuidas en cinco bancas. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver. Si en el asiento uno, digamos que está la persona uno. Claro, puede ser que la persona dos esté por aquí, la persona tres por acá y la persona cuatro casi o no. O pueden permutar así como sea. Entonces, la solución para este problema es simplemente La cantidad de asientos que hay Que son cinco Simplemente las posibilidades Sería igual al factorial de cinco O sea, el número de asientos menos uno O sea, el factorial de cuatro Y el factorial, ¿qué cosa es? Es el producto de todos los números Consecutivos Desde el uno hasta el número que te dan O sea, factorial de cuatro sería Uno por dos Por tres Y por cuatro Y eso, ¿cuánto nos da al final? Veinticuatro O sea, hay veinticuatro posibilidades Bien Y por último, la pregunta doce dice ¿Cuántos números de cuatro cifras Iguales o diferentes Sus cifras Se pueden formar con los dígitos del uno al cinco? O sea, con cinco dígitos Vamos a ver entonces Tenemos un numeral de cuatro cifras A, B, C, D Sí, pero dice que solo los podemos formar con estos cinco números Entonces vamos a ver El A puede tomar estos cinco valores, ¿sí o no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco O sea, ¿el A cuántos valores puede tomar? Cinco El B también puede tomar estos mismos valores, ¿sí o no? Entonces también para el B serían cinco posibilidades Para el C También puede tomar estos mismos valores Cinco posibilidades Y el D también cinco posibilidades Y las posibilidades totales, ¿qué serían? Simplemente es el producto Tenemos cinco a la cuarta, ¿sí o no? Eso nos da seiscientos veinticinco O sea, hay seiscientos veinticinco números De cuatro cifras Que se pueden formar con estos numeritos de acá Y bueno amigos Eso fue todo por hoy Conmigo será hasta otra ocasión